Va a haber partida, se da la partida. Con la velocidad que le mueven flash de TV Cable, pica mal. Dolce Farniente está tomando la punta por fuera. Me lo quedo yo, un cuerpo de ventaja, Isla de Lobos. Enseguida Borrachoso, que ya se ubica a segundo, apenas a medio cuerpo el puntero. Enseguida por dentro Madrileña, también Isla de Cocos. Alejados a Meteor en el último lugar, Dolce Farniente. Faltan para la meta, 700 metros. Me lo quedo yo adelante, a cabeza Borrachoso. A cuerpo y medio a Niceto. Cuarta Madrileña por dentro, a cinco largos. Enseguida por fuera, aparece Isla de Lobos. También mejora Meteoro, por dentro Isla de Cocos. En el último lugar, desestribado el conductor de Dolce Farniente. Va a girar la última curva, por fuera Borrachoso. Por dentro me lo quedo yo. Y también avanza Niceto y Madrileña por fuera. Faltan para la meta, 250. Cuatro ejemplares, pelea la punta. Borrachoso y Madrileña por fuera. Faltan 150. Madrileña me pasó, dos cuerpos de ventaja. Borrachoso en el segundo lugar. Faltan 100 Madrileña. Borrachoso un cuerpo. Madrileña adelante, mantiene la punta Madrileña. Primera Madrileña. Borrachoso, Niceto me lo quedo yo. Isla de Cocos, Meteoro. Isla de Lobos. En el último lugar, Dolce Farniente. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!